bueno buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar el caso 47 estamos a nada de terminar este distrito no lo puedo creer pero bueno por el momento vamos a hacer el caso 47 gracias por los informes queridos compañeros el caso se llama un crimen olímpico vamos a ver qué pasa en brasil río de janeiro brasil pero sabemos que los aguay envió un equipo de atletas a las olimpiadas por primera vez es crucial y dar río y asegurarnos de que los juegos salgan bien sombras al día solía manipular al gobierno los aguayos y el hecho de tener un equipo en las olimpiadas resulta un poco preocupante sombras ya no parece tener influencia sobre el gobierno hubo elecciones y el pueblo eligió a un líder los 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 aguayos nunca pudieron entrar a las olimpiadas y de repente tienen atletas que rompen todos los récords esto vuelve al programa de sombra el siguiente nivel las olimpiadas son un excelente escenario mundial si sombra está tramando algo las consecuencias serán globales a eso vinimos debemos vigilar a los atletas los aguayos y estar atentos a cualquier conducta sospechosa nos pidieron que mantengamos tranquilo el lugar y que patrullemos el área de la famosa playa de copacabana donde se están llevando a cabo las festividades olímpicas las festividades atraerán a miles de personas es el lugar perfecto para un ataque de sombra comenzamos por la playa de copacabana debemos intervenir ante el menor indicio actividad de sombra las mañanas son el mejor momento para disfrutar de un lugar sin multitudes nos vamos a la playa de copacabana que comiencen los juegos los atletas los atletas los agres son los dulce y suagres de la base para disfrutar de este momento no hay nada que no tenga la bola que sin quien es yo sea solo que realmente no hay verdad que no hay nada que no hay que no hace falta de esto resulta de un lugar par ti y dice que estamos a la playa de cuidado con sus recursos y hacer un borde de cremator, así se animar con las dos las más dimensiones que son la balanza del agua para disfrutar el agua. ¡Suscríbete al canal! Esas son las carrozas, ¿no? Están buenas Altavoces Bastón Sandalia de playa Mono Loro Cono de tránsito Matraca ¡Dale matraca! Eh... Bueno Lo que quedan son pistas, seguro La tarjeta del collar Vamos primero con el cuerpo de la víctima Ahora con la tarjeta Ok, vamos a ver qué pasa Fran parece que hubo una fiesta Y resultó ser mortal Y con esa jeringa que le sale del cuello Esto no fue un accidente Esto es un homicidio La víctima tiene una credencial Dice que se llama Oscar Rojas Pero no tiene razón Es de Luzaguay Es uno de los atletas olímpicos Buena observación La víctima tiene ojos amarillos Y ya sabemos qué significan los ojos amarillos Significa que la víctima pertenecía a Sombra Hicimos bien en preocuparnos Entonces Sombra sí está controlando a los atletas Luzaguayos Pero eso no explica por qué uno de sus atletas está muerto Si queremos cerrar este caso Debemos seguir el procedimiento habitual Pero bien, ¿qué podemos encontrar aquí? Ese collar roto cerca de la víctima Parece haber sido arrancado La víctima no tiene marcas alrededor del cuello Así que el collar debe ser del asesino Reunamos las piezas Esa tarjeta está dirigida a la víctima Es del comité olímpico Lo felicitan por la victoria Parece que alguien escribió un mensaje en la tarjeta Debemos limpiarla para ver qué dice Pero venir a Río fue la decisión correcta Sombra atama algo y encontrar al asesino Los ayudará a descubrir sus planes En esta nota manuscrita en la tarjeta dice Bravo Oscar, eres un orgullo para tu país Sigue así Al menos está orgulloso de la víctima Dice alguien se llama Héctor Montoya Aquí dice que Héctor Montoya es el embajador olímpico De buena voluntad de Sudamérica Embajador o no, hablemos con el señor Montoya Que lindo es poder decir nombres comunes Bien fáciles de pronunciar Saben el dije del collar que rearmaste parece ser artesanal Hay un mensaje en la parte de atrás Pero está en portugués y no logro entenderlo Buen punto Por suerte tenemos al maestro de los idiomas Dupont Llegámosle el collar 2 5 6 7 7 Osir Le di la bienvenida a Río. Espero que estén disfrutando su estadía. Bueno, el señor Montoya no pierde su tiempo. Fue divertido hasta que encontramos a un atleta muerto. Disculpa, querida. Debo irme, te veré más tarde. Me enteré de la muerte de Rojas. Qué vergüenza para Luz Hawaii y para las Olimpiadas. Sabemos que estaba en contacto con Oscar. Encontramos la nota que le escribió. ¿Por qué le escribo un mensaje personal? Todos los atletas que ganan reciben una tarjeta de felicitaciones. Soy el embajador de buena voluntad de Sudamérica. Así que quise dársela en persona. ¿Cuándo le doy la tarjeta, señor Montoya? Vi a Oscar ayer, justo antes del desfile. Está en el Estadio Olímpico, firmando autógrafos. Florencia, el Estadio Olímpico fue el último lugar donde vieron a Oscar antes del asesinato. Allí es donde debemos ir. Yo intenté no culpar a Brasil o a las Olimpiadas por lo que pasó. No, 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 no. ¿Qué encontramos acá, chicos? Otra escena. A ver qué pistas. Encontramos en esta escena del crimen. Vamos a ver. Me encantan los estadios. Sobre todo los que se hacen para los mundiales. Vieron que ahora viene el mundial. En Qatar. Ese va a estar buenísimo. La mochila y el celular. Sí. Las dos pistas. ¿Qué tenemos? Mochila, o sea, bolso deportivo. Y celular. A ver, a ver. A ver. Bolso deportivo. Tiene el nombre de la víctima. Debemos ver qué contiene. ¿Un celular? Somos expertos en encontrarlos. Y la verdad es que suelen darnos pistas valiosas. Mejor lo desbloqueamos. A ver. A ver. A ver. A ver. Subtitulado. Veo que encontraste un cronómetro en el bolso deportivo de la víctima. El grabón en la parte trasera menciona al entrenador Yamil Albarrán. Es un regalo del gobierno lusahuayo. La señora Albarrán debe haber sido el entrenador de Oscar. Tal vez pueda darnos información sobre la implicación continua de Sombra Lusahuay. Sombra Lusahuay El éxito crea enemigos, pero lo que queremos saber, señor Albarrán, es la conexión de Oscar con Sombra. Los ojos amarillos lo delataron. ¿Ojos amarillos? ¿Qué ojos amarillos? Oscar tenía ojos marrones. ¿Entonces no sabe nada de los ojos amarillos o de la implicación de Sombra en el equipo olímpico? ¿Sombra? No sé de qué hablan. Solo sé que el país patrocinaba un campo de entrenamiento intensivo en Indonesia. No pude ir por problemas personales, pero cuando el equipo regresó, los atletas estaban mejor que nunca. ¿Enviaron al equipo a entrenar a otro país y regresaron como guerreros imparables? Ya es historia conocida. No más pregunta, señor Albarrán. Pero no se vaya lejos. Le haremos un contrainterrogatorio. El entrenador de Oscar dice no conocer a Sombra, pero sabemos sin duda que el equipo es parte de Sombra. La pregunta es, ¿quién querría matar a un atleta mejorado físicamente por Sombra? Tenemos que saber qué está pasando y rápido. Gracias. 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 Bueno, ese es Oscar en la selfie. Está junto a una mujer alta. El filtro olímpico de la foto no deja ver bien la cara de la mujer. Busquemos la en la base de datos con ayuda de la foto. Gracias. 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 Salen más preguntas en otro momento. Gracias. 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 interesante me trajiste. ¿Interesante? este collar parece hecho por un niño. Para nada, los que tenemos aquí es un objeto importante que se usa en los rituales brasileños. Es un patua, un talismán, se usa para invocar a Orixas, dioses de las religiones afro brasileñas. Este patua es rojo y tiene el nombre Ogum, bordado en el frente. Ogum es el dios de la guerra en Brasil. ¿El dios de la guerra? Bastante potente como para estar en una joya. El mensaje en la parte de atrás es aún más potente, dice Ogum mere compartió a mató a dragón, gloria a Ogum. Eso implica que la persona que usaba este collar es el asesino del dragón y el dragón es Oscar. El patua es una ayuda psicológica para quien lo usa. Eso significa que el asesino de dragones es una persona supersticiosa. No existe amuleto en el mundo que se compare con las habilidades investigativas de Florence para atrapar a un asesino. ... Hola Fred. ¿es una tragedia a lo que le pasó? Oscar. Tenía tanto éxito por delante. Lamento decir que es posible que su estrellato estuviera impulsado por sombra. ¿Qué puede decirnos sobre él? La autopsia reveló el que hace señor Rojas. Murió de una dosis letal de Liana Vanisteriopsis Caapi y de la hoja P. Viridis, mezclada con la peligrosa Brugmansia. En español, por favor, señorita de la ley. Lo siento. Es que me entusiasmo. La víctima murió por una combinación de ayahuasca y brugmansia. ¿Ayahuasca? Es la droga alucinógena del Amazonas, ¿no? Liana y hojas. No pensaba que podían matar a alguien. Las muertes por ayahuasca no son frecuentes. Sin embargo, si el alucinógeno se mezcla con brugmansia, la combinación puede ser mortal. La combinación de drogas en esa jeringa fue lo que lo mató. Entonces la víctima murió de una sobredosis. ¿De plantas? Eso no es todo. La víctima presenta hematomas en la parte inferior de las piernas, lo que sugiere que primero lo derribaron de una patada y un gancho en las piernas. Estudió el patrón de hematomas y es consistente con el movimiento negativo derrumbado de capoeira, el arte marcial brasileño. La conclusión es que el asesino practica capoeira. El asesino pateará las rejas cuando lo lleves a prisión. Más tarde en la base de operaciones del departamento, pero venimos a Brasil con el presentimiento de que Sombra estaba involucrada en las Olimpíadas y teníamos razón. Mientras perseguimos a Sombra, encontramos muerto a Oscar Rojas, un atleta lusaguayo que fue asesinado con una mezcla letal de alucinógenos. Sabemos que los atletas lusaguayos estaban mejorados por Sombra. Debemos descubrir cómo encaja la muerte de Oscar Oscar en la situación. Veamos qué nos dice la primera ronda de descubrimientos. Este es el señor Albarrán, el entrenador de la víctima. Dice no saber nada de Sombra, pero no le creo. También tenemos a la señorita Chizoba, una lanzadora de bala rusa que dice ser amante de la víctima. El romance fue de alto vuelo, igual que ella. Seguro que... Hola, Florin. La víctima del asesinato es Oscar Rojas, ¿verdad? Sí, ¿por qué preguntas? Porque acabo de ver a la víctima en televisión haciendo un escándalo en un bar local. ¿Qué? Bueno, chicos, terminamos el capítulo número uno. Los voy a estar esperando el día de mañana para ver el capítulo número dos, saber qué es este escándalo que está haciendo este muchacho en la TV. Bueno, qué más decirles. Acuérdense que el día de mañana en los comentarios que ustedes dejen en el capítulo número dos de este caso van a ser los saludos que voy a nombrar el día sábado en el super maratón del caso 48. Así que no se olviden de dejar sus comentarios. Obviamente no hagan ningún spoiler sobre el caso 48 porque si no me voy a poner a borrar todos los comentarios y se va a podrir todo. Nada, mentira. Pero que los voy a borrar, los voy a borrar. Así que por favor no me hagan spoiler, simplemente dejen sus saludos, sus especulaciones o lo que quieran pero por favor sin spoilers. Así que bueno, los voy a estar esperando el día de mañana para seguir con el capítulo número dos. Espero que estén súper súper bien y los mando un beso, un abrazo grande, grande. Como el sea. Bye. Bye. ¡Suscríbete!